¡Eso es el álbum, suerte número 6! ¡Mandala, entera, se va! ¡Mandala, entera! ¡Joni, bajante de esta mano! ¡Tres, dos, uno! ¡Me siento demasiado feliz! ¿Cómo van a pensar en ti? ¡Ey! 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 ¡Alcoool! 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 ¡Cubo! ¡El monje mío! ¡Jacé! ¡¿Y qué?! ¡¿Y qué?! ¡¿Y qué fue?! ¡Alto, alto, alto! ...una camioneta, recogimos la vaina, recogimos la camioneta... ...y que fue! ...pues miraron... ...la atracción... ...del chupito ¿veis? mirad esto ...la cúmica ...cúmica ausmica Tiene que la frotip, no se suma a la muta, no quiere que... ¡Arriba! ¡Arriba! Lo que les dije ayer, esto se ha puesto más serio y aquí ya no se ven chupitos y se hacen bromas y que se escuche fuerte no estoy borracho hola buenas noches ya se que han presentado auto con volumen 6 vamos a empezar de manera fuerte tatuándonos late check out básicamente porque siempre que vamos a algún hotel siempre pedimos late check out que traducido en español es salida tardía parece ser que muchos hoteles no lo entienden porque siempre nos acostamos a las 6 de la mañana no porque nos tenemos de fiesta y nos despiertan a las 12 de la mañana y eso a mi me molesta un poco pero bueno no pasa nada es lo que hay en la noche que no al final finiatura tengo una copa aquí al lado que me da un miedo ahora los hoteles dirán ¿por qué necesitan late check out? porque lo tengo tatuado es una cosa que nos falta para la gente que trabajamos de noche para que lo sepáis ¿quién es el alabama? ah es un chaval que está por ahí el alabama por la depilación ¿qué vas a hacer? ante las cámaras voy a hacerme mi primer tatuaje yo tengo ya varios el mío es el primero y significa mucho para mí el primero aquí genial el primero aquí genial chicos no tienes huevos al tatuarte el nombre de una chica que tienes al lado pero es tonto alabama ahora muchas gracias está súper bien está súper bien este tatuaje a mi me encanta late check out genial maxi alto no sé qué coño me ha dicho cago en tu puta madre el primer tatuaje es una tontería no duele no el dolor no es lo que me preocupa cuando me tatué me relajaba el salón el dolor no me preocupa chicas de verdad el dolor no es lo que me preocupa es más el significado seguramente seguramente es un sitio para... porque no sé cómo es súper bello es la de... cuando ya me parece a mis padres yo quiero el tatuaje ¿por qué no le cambian el tatuaje y le vendamos los ojos? y le ponga soy retrasado porque luego el tatuaje si no nos sale tú ponme en más nervioso de lo que estoy por favor el instagram el instagram del tatuador por favor el instagram del tatuador dile a cámara lo ponemos ahí lo ponemos ahí lo ponemos al insta hay vuelta atrás o sea me hacen una analítica del cuerpo que tengo y me dicen meta la mierda espero no arrepentirme de eso madre mía o la frase va a tatuar bueno bueno yo no sé cómo se lo hace aquí es bueno de en medio de la fiesta un tatuaje enorme en tres dos uno dios no cabe ni en la puta cámara joder es impresionante dios mío le va a doler le va a doler una barbaridad yo creo que literalmente va a ser el tatuaje más corto que se ha hecho en toda la puta historia hoy estamos aquí en comando actualidad con una persona que no se emborracha todos los días sino todos los días si no todos los días si tatuando puedo parar no se está mal la misma crema y eso mañana cojo la sabufa y te lo llevo vaselina vaselina pero para otras cosas nos vemos mañana cambio tres, dos, uno estamos probando colonias por fin nos hemos quedado sin colonias hola bienvenidos ¿qué tal? estamos por fin al aeropuerto de Alicante día día como que día día 2 día 2 día 2 es verdad y el tema es que llevamos dos semanas fuera de casa y se me ha acabado la colonia yo estoy aquí probando un poquito de olog esta vez que me compro que puta mala idea tío hoy estamos en un nuevo vlog en el que Fran se tatúa se emborracha y se toma tres chupitos en el aeropuerto y muertos si ya está grabando hola chicos y chicas ya estamos en Mallorca es una pena venimos un poco tristes porque es la última vez que venimos a Mallorca este verano no sabemos cuando volvemos a venir todavía no tenemos bueno hay por ahí algo cerrado pero no puedo decir nada y nada deciros que hoy toca Campi Cafés que el anterior vlog funcionó muy bien le está dando mucho apoyo y que nada que este le sacaremos dentro de poco y que espero que sea la folla espero que sea la folla no espero que sea mejor que la anterior así que nada darle un like y nos vemos ahora en un rato un besito bienvenidos de nuevo ya instalados en Mallorca nos hemos duchado nos hemos puesto lo más guapete que hemos podido después de dos semanas fuera de casa que he tenido que comprarme esta camiseta porque no tenía ya ni calzoncillos ni camiseta ni calcetina ni nada después de todo esto hoy Campi Cafés nos vamos a cenar ahora una cenita riquita y luego sabéis lo que viene porque es el último día de estas dos intensas semanas hoy se bebe hoy se bebe como unos hijos de puta se dice Fran hermano perdón es contenido que luego me pregunta YouTube es contenido para niños y yo digo ¿y para qué mientes a YouTube? para poder molestar los videos sabes lo que hay 40 chupitos no puede ser para niños y sigue recordándolo y sigue y las memorias mira pon ahora las memorias del Fran así como en transparente yo diría que esos 40 fueron un poco falso porque no iban cargados a ver es cierto en resumen ese video le marcó su vida y ahora cuando va a los sitios siempre dice no es que ese día es que yo no todos los días no veo es que hoy se lía el chaval es una broma chicos ojalá pongas visto en el video hemos decidido que mientras esperamos la cena Fran me va a hacer unas preguntas para que me conozcáis mejor ¿vale? ¿Nombre? Álvaro ¿edad? 23 años profesión salir de fiesta me gusta influencer familia ya estamos aquí arriba vamos a empezar Campi Cafés Mallorca es un placer pichar aquí y nos vemos ahora después del show ¿vale? hoy tenemos aquí en el Campi Cafés al mejor DJ urbano de toda puta España miren también desde Madrid quiero fuerte río por el nuevo hoy arriba 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 yo me quedo esto es lo que me faltaba chicos he desaparecido un ratito pero he vuelto es el fucking último día yo me quedo aquí en el punto escenario con vosotros y con él 14 días 15 y con él no no hay que celebrarlo pero por lo alto ¿vale? así que hasta que no aparecen gritar mi compañero Frank nos da la de beber E 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 Alcoool 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 Hemos venido a que o el cano el cano no da igual otra vez a mi me suena la polla bro Voy a explicar una clase de cómo dan chupitos. Lo principal importante es nunca manchar a nadie. Vienes pelín guapísimo siempre, ni vestidos ni camisetas. Vais a ver esta técnica. Vienes pelín guapísimo siempre, ni vestidos ni vestidos ni vestidos ni vestidos ni vestidos. Este chaval es un mierda. A toda mi gente muchísimas gracias. Esto ha sido Autofonte Vol. 6. Nada, deciros el 5 ahí desde puta madre. Muchísimas gracias a toda la gente que le dais apoyo. Y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. Como siempre digo, Frank, tienes algo que decir a esta gente tan guapa. Espero que lo hayáis disfrutado. Más alto. Sobre todo que os hayáis reído. Más energía. Con eso vale, tío, que os riéis. Que os riéis mucho, coño. Nos están mirando la gente del aeropuerto por hablar así de alto para que se escuche bien en el puto vídeo. Bueno, nos vamos, que marcamos ya. David, nos vemos. Vas a Barcelona, nosotros a Madrid. Tres días de vacaciones. Tres mil likes, chicos. Tres mil likes. Dale al botoncito ya. No sé si pidiendo se consiguen más o menos. Venga, pues no lo pedimos. No lo pedimos. Haced lo que queráis. Te has pedido. No, no, hagan lo que quieran. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.